hola qué tal cómo están espero que estés muy bien y bien ser honesto con ustedes estoy haciendo luz y miren ando quitándome ya los pedazos de uñas acrílicas que me quedaron ya me corté las uñas y ya me las estoy quitando bien fácil lo que vamos a ocupar es lo que está acá mira para aspirar las uñas, lima las uñas y hacer esmalte y voy a usar ese de ajo que está allá en un recipiente voy a poner a calentar agua hasta que lo aguante de caliente vas a morir sus dedos por más o menos 10 minutos los voy a dejar allí para que se le aguade la uñita y ya con unas pinzas desde abajo lo va a hacer hacia arriba para que se le caiga mira ya se me caiga hasta acá está ya me la quité esa la primera pero si es tardado esto tiene que tener paciencia lo más caliente que lo puede aguantar y así es echar hacia el toro y nada porque no se llama así que tienen sus uñas y al final estoy usando este endurecedor miren con este tipo de ajo de viso para cuando le doy como vitaminita a mis uñas ahorita que me las acaba de quitar eso es lo que no siento bueno y luego vamos al ratito es lo que le quería decir bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es un refrigeradorcito de skin care a mi niña a Ashley. Entonces ya le llegaron sus productos. Estaba esperando que llegaran porque son tardados. Tardó más o menos un mes en llegar porque son productos coreanos y vienen desde Corea. Entonces pónganse cómodos porque comenzamos. Le voy a cambiar la cámara para empezar a enseñarles los productos. Mientras se va por un cafecito, vaya al baño, siéntese y pónganse cómodos. Ya estamos aquí. El día de hoy les voy a enseñar el video que les había dicho anteriormente de lo que hay adentro del refrigeradorcito este. De los productos estos. Estos productos vienen de Corea. Los manda a pedir y le llegan. Les voy a enseñar primero que nada. Esta miren que estamos usando mis pisces que es muy buena. Para que se salga así. Este es cuando les sale en este tratamiento auxiliar. Miren efecto localizador. Cuando tienen un granito que les salga en su carita o algo. Antes de que les crezca más. Se echan poquito de este. Se aplican y. Voila. Se desaparece el granito. Se les desinflama. Y sin infractar y sin nada. Y desaparece. Como tenemos penillito o así en la cara. Cuando les salen. Empiezan a salir ya claro. No cuando ya los tienen grandes y crecidos. Este producto. Este. Le cuentan en. Cuando ven los productos de esta. Youtuber. Miren. Se llama Calma. Todavía. Es este. Es como un suerito. Y aquí tiene el polvito. Lo bate. Y se aplica con un doncito. Con un cotonete donde tiene el granito. Y le desaparece. Yo les he hecho un video de este creo. Y de otro similar a este. Pero marca americana que tiene. Que usa Leslie. Este usa Ashley y Yarita. De ella. Y pues este es el ahorro. Les voy a enseñar en un video. Que huele un rico. Que lo se pone en las tiendas. Dex. También es. Huele un rico. Pura chorro. Y también les he enseñado. Esta la matizante. Huele un rico también. Así se llama. Las promociones. Bueno. Póngase me cómodo. Porque comenzamos. Antes de enseñar. Lo que hay en esta caja. Le voy a enseñar. Lo que hay aquí adentro. Vamos a. A ver si podemos poner este. Un poquito. Perdón. Para poder abrir. Esto me ha dado a lo Ashley. Para abrir. Jeje. Tengo mi sillita también que compré. Y tengo de la venta. Mira este. Lo primero que hay aquí. Están en mi Instagram. Por si quiere adquirirlas. Son para el maquillaje. Son espátulas o brochas. Miren. De silicona. Para untarse sus. Mascarillas. Hacerse sus ungüetos naturales. De miel. Con huevo. Con vacantes. Todas esas cremitas. Con este se los pone. En su carita. Viene a gustito. Y que mejor que esté helado. No extrañan que ya no está así. Que no tiene el rodillo. Dejada yo voy a decir. Aquí caben mascarillas también. No entiendo por qué no tiene sus mascarillas aquí. Acá tienes el rodillo. Dejada yo voy a decir. Dejada yo voy a ver esto. Yo también tengo de este. Lely también tiene. Voy a meter. Ah. Voy a volver a meter. Para que no sea. No se caliente. Miren. ¿Qué se hace algo así? Esto es para piel sensible. Miren. Pío irritable y sensible. Es para su skin care. Es una cremita. Miren. Es de la misma marca. De la caja de allá. Nada más que estos productos están muy grandes. Y los que vienen ahí. Son más pequeños. Los que van más pequeños. Para que quepan aquí todas las cositas. Porque así en grande no caben. Si se fijan no caben. Miren. Están. De chino parece. Pero no es coreano. ¿Para qué sirve esto? Para refrescar la piel. Miren. Limpiar. WISH CLEAR. Es para limpiar. Crema para limpiar. Es crema facial. Y este de acá. Esta hueita. Es un. Limpiador también. Es un toner. También que sirve para limpiar. Todo esto es para limpiar el rostro. Para limpiar y para. Tonificar. Este se los he enseñado. Este ya no tiene la venta de mis trampos. Ahorita no estoy vendiendo esto ahorita. Es 24K. De oro. Miren. Este también es. Es como un suerito. Miren. Para. Ya me lo ponen en las noches. Este. Tenía estos brillitos luminosamente. Como para salir. Para que le dé brillo en la piel. Le aumente. Le nutra. Y se mirará. Le monta la piel con este aplicado. Es un skin care. Y este de acá. Es un serum. Es casi como este. Pero este es mejor. Es la limpieza. Miren. La limpieza. Serum. Se aplica unas guatitas de este. Antes de dormir. Se lo frota. Se da suave espalda. Con sus dedos. Suaves toquecitos. En su carita. Y amanece como nueva. La carita fresca. Y reluciente. Para eso es este. Vamos a tener que ver cuenta. Como que no está. Enfriando bien el refri. Y ahorita lo voy a subir. A todo lo que da. Y este de acá. Es otro producto. De Vichy. Miren. También es un serum. Para no. Esta está casi en huevo. Miren. Como si ya se está acabando. Entonces este. Igual se lo pone. Cada tercer día. No sé. Cuando usted. Quiera aplicárselo. Vamos a poner esto. Porque solamente. Si cabe. Y se fijan. Porque parado no cabe. Solo que quito esta parrilla. De aquí arriba. Para los platos parados. Eso es lo que hay aquí. Ahorita. Y lo que tenemos. Tengo que ponerlo así miren. Para que cierra. Es lo único que hay aquí. Y acá. Ahorita voy a enseñar lo que hay acá. Para. Lo que voy a enseñar es este. Tengo el aire. Hace ruido. Porque tengo el aire. Voy a poner la vela aquí. Para que no se me huele. Tengo el aire prendido. Por eso es que se huele. Es este. Escucha miren. De esta marca igual. Mainsific. Viene esto aquí miren. Viene. Igual que acá el toner miren. Original. Pero es más chico. Viene también el serum. Que a veces enseñan. Es del refrigeradorcito. Pero es más chico. Y viene también la crema de limpieza. Pero es más chico. Y trae una esponja. Para aplicar este. Para aplicar este. Lentos. Aquí viene. Para que sirven. Cada uno de ellos. Pero como les digo. Están coreano. Yo no sé coreano. Mijas. Así sabe. Les pate. Ya tengo una idea. Que estoy de idiomas. Se les panteo. ¿Verdad? Es así. Mijas. Que sale. Inglés. Japonés. Coreano. Mijas. Están idiomas a ver. Mijas. Y. La otra. La otra. Ya no sé. Mijas. Es para. Mijas. Son estos. Vienen. Pequeños. Aquí viene la esponja. Miren. Aquí está la cremita. Mijas. Mijas. Vienen en color amarillo. Miren. Originalmente. Vienen este color. Es para decir. Así. En blanco. Como lo que está. Dentro del refri. Aquí está el toner. Miren. Unas gotitas tiene. Se aplica. Están. Hay que meterlos allá. Pero les digo que necesitamos. Tener la parrilla. Para que quede buenos productos. Con calma. Acá voy a limpiar el refajadorcito. Para meterlos. Y este es el. El toner. Todos estos. Ya que está su cara. Primero que nada. Se va a lavar su cara. Ya que se le va a lavar su cara. Pues ya se va a aplicar todos estos productos. Por lo regular. Como les digo. Mi skin care. Es en la noche. Hay gente que se lo hace una mañana. Hasta que tenía tiempo. Pero los que no. Me dicen. Ahí sí. Finir. En la noche. Vamos a poner por acá. Ya no voy a meterlo. Se lo vamos a ver aquí para allá. Y vamos a sacar esto. Este es el. Fry's Take Abox. Clear Kit. Fíjense. Este es en inglés. Pero es coreano realmente. Y dice. Asiático. Oste acto asiático. Productos de limpieza. Del rostro. Lo mismo. Viene la cremita de limpiar. Viene el toner. El serum. Y otra cremita machica para limpieza. Pero tiene diferentes ingredientes. Estos vienen así que son más originales. De ahorita ya que vienen aquí. Están dentro del refri. Son estos. Estos si son. Pero estos son más. Esta es la nueva línea que salió. Estos son las originales. Estos son los que se vuelan con el aire. Estos son los que se vuelan con el aire. Estos son los que se vuelan con el aire. Miren. Este es. Esta es encendida. Ya no se porque los saco. Si ya se los enseño, ya tienen un refrigeradorcito. Son estos. Miren. Como les digo. Aquí están más chiquitos. Este trae 30 ml. Miren. Pues es suficiente. para que quepan aquí miren apenas así paradito y van a caber todos los productos porque el otro ya va a estar muy grandote si no caben pues este es el toner ahora viene blanco y aquí viene aquí viene agüita como agua de coco y aquí viene amarillito y este es este es el cerdo bien amarillito y aquí viene en blanco transparente es igual no crean de su color de alimento y aquí está la cremita se limpieza de bolsillo para el maquillaje y todo eso y esto es para limpiar la cara para ponerse ya hasta que le quede su carita refrescante y de gusto yo pienso que este es el de día este es el de noche aunque como le digo lo puedo hacer como usted quiera si yo quiero de día o de noche lo puedo hacer como quiera pero como le digo hay gente que no tiene tiempo a las mañanas a hacer su skin carey se lo hace en la noche hay gente al revés que se lo hace en la noche y llega tan cansada se lo hace de maquillaje y a dormir así que es lo que le quería enseñar este video que tenemos pendiente de esta marquita de 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 un mes sin llegar si tarda si tarda pero al menos la cara de mis niñas está muy bien es lo que digo para los jóvenes estos productos los están mucho patrocinando un grupo de música coreana que se llama strike y es algo así y ellas tienen sus cargas muy bonitas y luego las aplican y todo en sus tiktoks y todo y de ahí es que mi hija sacaron de comprar estas cosas de encargarlas y les ha funcionado así que si se los recomiendo porque yo veo que a ellas si les funciona ellas saben si una cosa no funciona yo no se las recomiendo esto como les digo estos productos no me los aplico yo se los aplican mis princes mis hijas todos de mis hijas y la otra este ya tienes productos aparte que las he enseñado en otro video le hago la explicación de ella de ella ya le había dicho ah no de ella no le hice el video este es el otro miren el cero el que les enseñe que esta dentro del refri y en asi muy buenos todos todos son muy recomendables pero recuerden ya saben que poder que usted tenga va a depender de como le caigan los productos bueno hasta ahí con este video cuídense mucho dios me lo bendice nos vemos en un próximo video bye y